Ser militar es un oficio que exige un altísimo nivel de compromiso y sentido del deber. Estos hombres y mujeres se enfrentan en muchos casos a situaciones verdaderamente difíciles, hasta el punto de dar incluso sus vidas por defender la soberanía e integridad de sus naciones. Unos de los momentos más duros para ellos son dejar atrás a sus familiares y seres queridos sin saber si volverán a verlos. Por esta razón, tener la oportunidad de regresar a casa después de largos periodos es casi una bendición, tanto para ellos como para todos aquellos que esperaban ansiosamente su regreso, dejándonos unas escenas verdaderamente emotivas de ver. Y es por esto que en este vídeo os mostraré 10 momentos muy emotivos de soldados volviendo a casa. 10. El estudiante del mes La sorpresa que se iba a llevar esta maestra de primaria que estaba dando los premios de estudiante del mes jamás se la habría imaginado. Y es que durante la repartición de los premios incluyeron el nombre de nada menos que el de su joven hijo de 20 años, el cual era soldado y llevaba un año sin ver. Tras leer el nombre, su cara de sorpresa aparece instantáneamente. Y es entonces cuando lo nombra y el muchacho aparece por una puerta como si de un sueño se tratase para, no mucho después, rodearlo de nuevo con sus brazos después de tanto, a la vez que los alumnos lo celebran vitoreando y aplaudiendo esta mágica escena que jamás olvidarán. 9. La conferencia sorpresa Tras una estancia en Irak de 6 meses, este soldado decidió sorprender a su marido, quien la esperaba 3 semanas más tarde durante una conferencia que estaba dando. En un primer momento, el hombre baja la cabeza y parece agradecerle a Dios que la haya devuelto a casa sana y salva, para luego rodearse ambos con los brazos en un cálido abrazo después de tanto tiempo separados. A los dos les cuesta mantener los ojos secos, aunque especialmente al hombre, que tras romperse de alegría vuelve a por otro abrazo para comprobar que no está soñando. Acabando toda esta historia con un apasionado beso que pone un bonito broche final a este gran y emotivo reencuentro. 8. La madre Más de un año había pasado desde la última vez que esta madre vio a su hijo antes de irse de misión. Por esta razón, su hijo decidió enviarles un vídeo en el que les dedicaba unas bonitas palabras por Navidad y les comentaba que lamentablemente no podría volver todavía. La reacción de la madre al ver el vídeo es cuanto menos emotiva, no consiguiendo que sus ojos se mantengan secos. Lo que no se esperaba es que su hijo le iba a dar la sorpresa de su vida apareciendo por detrás. Tal fue su sorpresa que, durante unos segundos, ni siquiera podía reaccionar, y no se creía que estuviera ahí realmente, hasta que se lanza a sus brazos fundiéndose en un apasionado abrazo de amor y gratitud porque su hijo haya regresado a casa sano y salvo. 7. La sorpresa escolar Esta soldado regresó a casa por Navidad y lo primero que hizo fue ir a la escuela a ver a sus hermanos que estaban en clase para sorprenderlos. Su hermana fue la primera, la cual le recibió entre cálidos abrazos y lágrimas de puro amor, no creyéndose aún que estuviese con ella después de tanto. Más tarde fue a ver a su hermano pequeño, quien protagonizó uno de los más bonitos reencuentros que podamos ver, no queriendo separarse de ella desde el momento que la vio, para más tarde marcharse los tres de la escuela en este día que mucho les costará olvidar. 6. El partido de fútbol americano Esta increíble escena tuvo lugar durante un partido de fútbol americano cuando una familia fue sacada al terreno de juego en un descanso. Lo que no se esperaba ninguno de ellos es que su padre y marido les tenía preparado un mensaje y que este iba a ser reproducido en la grandísima pantalla del estadio ante los cientos de miles de personas que había. El emotivo mensaje hace por supuesto que sus familiares rompan a llorar de la emoción, ya que llevaban mucho tiempo sin verlo. No obstante, la cosa mejora rápidamente cuando tras las bonitas palabras de este soldado hacia su familia, aparece por el fondo del campo caminando para sorpresa de la familia, a lo que estos reaccionan corriendo hacia él como si no hubiese un mañana entre los judiciosos gritos y aplausos eufóricos de todo el estadio que está contemplando en directo este mágico momento. 5. La entrevista de distracción Este soldado que vemos en pantalla caminando por los pasillos del colegio lleva dos años sin ver en persona a su madre, la cual es profesora en este instituto. A razón de esto, los estudiantes se aliaron con su hijo para sorprenderla, por lo que decidieron hacerle una entrevista para mantenerla entretenida. Mientras tanto, el joven soldado avanza por los pasillos, seguido por los muchachos, hasta que llega al aula en la que se encuentra su madre e instantes después, la mujer, casi como si no se lo creyera, rompe a llorar de emoción mientras lo abraza, después de dos años sin poder abrazarlo. 4. El almuerzo sorpresa Este soldado decidió sorprender a su hijo después de meses sin verlo mientras almorzaba en su escuela. Y así lo hizo, y tras enfocarle con la cámara, aparece por la espalda, dándole una tremenda sorpresa que hace que tire instantáneamente el almuerzo para lanzarse a sus brazos como un efusivo tren lleno de emociones, haciendo conmoverse a todos los presentes. Y es que la alegría que este niño muestra ante su padre es de verdadera admiración, y parece que todavía no se crea que su héroe favorito haya regresado a casa. 3. El día de los inocentes Con motivo del día de los inocentes, una soldado decidió sorprender a su hija en clase después de estar unos siete meses sin verla. Para despistarla, utilizaron el viejo truco de la falsa entrevista, y no pasó mucho tiempo hasta que la soldado entra por la puerta, flores en mano, para darle la sorpresa de su vida a su hija, quien, al verla, instantáneamente se abalanza sobre ella en un emotivo encuentro donde ambas se funden en un intenso abrazo, creando un momento cuanto menos sentimental. 2. El submarinista Después de nueve meses sin pasar por casa y habiendo estado seis de ellos destinado en Afganistán, el soldado que vamos a ver a continuación aún tenía fuerzas para sorprender a su familia, y ocurrentemente lo hizo cuando menos lo esperaban, mientras se daban un baño, siendo en ese momento cuando apareció por detrás vestido de submarinista, dejando estupefacta a su mujer, a la par que su hija se lanza a sus brazos al ver que su padre ha regresado después de tanto, y siguiéndole más tarde toda la familia al completo, para unirse en el largo abrazo que tanto tiempo llevaban esperando. 1. Amor de hermanos Esta pareja de hermanos tiene un vínculo como pocos. Su padre falleció cuando los muchachos eran muy jóvenes y esto hizo que la familia pasase verdaderas penurias, teniendo que vivir junto a su madre en un pequeño piso, sin agua, luz, ni tan siquiera muebles, lo que hizo que su relación fuera más fuerte todavía y que Bailey, el hermano mayor, acabase siendo la figura paterna de Myers, el menor de ellos. Por esta razón, Bailey decidió alistarse en los marines y buscar un futuro mejor para la familia. No obstante, al poco tiempo fue enviado a Afganistán a cumplir con su deber, y no fue hasta unos dos años más tarde cuando regresó, y decidió sorprender a su hermano menor mientras estaba entrenando baloncesto. La reacción del hermano menor, que ahora por cierto medía alrededor de los dos metros, es cuanto menos espectacular y pura. Y, tras darse cuenta de la situación, se voltea y rompe a llorar de emoción, a lo que Bailey le responde con un Y es cuando el joven se voltea, mientras se golpea el pecho con incredulidad, entre lo que parecen ser lágrimas, pero en realidad son gotas de orgullo líquido para poco después derrumbarse en los brazos de su hermano mayor.